La crisis de la humanidad La crisis de la mayoría de los años La crisis de la humanidad La crisis de la humanidad La crisis de la humanidad Pero yo estoy hablando ahora No solo de mi Sino de todas las que pasamos por lo mismo Que nos quedamos igual Cuando vinieron las crisis en los años 50, 60, pues emigró mucha gente a Venezuela, sobre todo en la población masculina. Ella se quedó fatal, pero él fue con la promesa de mandarlas a buscar. Ella estaba ilusionada porque nosotros íbamos a ir. Pero en esa época no era yo sola, éramos todas. Todas teníamos que vivir así, trabajando y criando a nuestros hijos y atendiéndolos. Y los madres atendiendo y cuando se fueron nos volvieron. Hay de todo. Dice, mira mija, resínate que no te falta, que estás con tus padres y tus vecinos. Arriba también hubo unos cuantos casos, ya se murieron ellas y ellos cuantos años. Mi mente se desnivela, mi alma siente un orgullo. Mi corazón sin el tuyo no tendrá ningún remedio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!